que tal amigos youtuberos aqui el tiburón otra vez ahora voy a hacer barbacoa de lengua ya en uno de mis videos hice barbacoa de casete pero esta vez voy a hacer barbacoa de lengua por que me pegas? voy a hacer barbacoa de lengua entonces mucha gente cocina las lenguas y luego las corta en pedacitos pero a mi me gusta darles hasta que se haga barbacoa entonces los ingredientes son muy sencillos dos lenguas medianas asi enteras con tu y cuero y todo las echamos en la olla de en el crock pot de cocimiento lento y luego nomas le vamos a echar unos ajos prensados para que suelten el jugo para que suelten el sabor donde le wey donde le ahi esta un poco ya lo prensé unos cuatro ojitos esos se los voy a sacar que ya esta es la barbacoa antes de desmenuzarla eso es nomas para que se le impregne el sabor también le voy a echar unas dos hojitas de de laurel para que se le impregne ahi esta con esa un poquito mas ahi esta este entonces la voy a poner no se le echa agua ni se le echa nada mas asi nomas se dejan las lenguas en las olas solas con nada mas se tapa y le ponemos en alto por un rato bueno ya pasaron cuatro horas de que puse las lenguas las puse en alta en la de esa ahora ya vamos a bajarle a baja y vamos a ver como estan ya soltaron bastante agua se estan haciendo muy bien vamos a darle yo creo otras cuatro horas en baja si pues arrime la silla mi hija para que vea y ahi se puede ver como esta hirviendo el aceite un poquito todavía estan duras vamos a dejar hasta que se recoza que estas haciendo? jeje bueno vamos a darle mas tiempo pues asi mientras hay que seguir pisteando mientras para hacer hambre que ya tiene como cinco horas ahi la lleva ahi la lleva la lengua voy a echarle una cuarta parte de cebolla tambien hay para que agarre sabor junto con los demas condimentos huele muy rico lleva cuatro horas yo creo que a esta le faltan otras cinco y no le vamos a seguirle dando un poco bueno compas pues ya pasaron como diez horas mas o menos a fuego lento las lenguas ya parece que ya ya hervio y todo el asunto ahora lo que vamos a hacer es que las vamos a a hacer en un recipiente para desmenuzarlas quitarles el cuero el cuero de afuera ponla ahi en un lado vamos a ver vamos a desmenuzarlas todo lo las cebollas y todo eso se quedan aca en el caso esto esto no lo vamos a revolver este es el consomé bueno vamos a ver esto es lo que estamos haciendo aquí es que lo estamos quitando los cueros para desmenuzarla bien desmenuzadita aqui le estamos quitando el cuero a la lengua lo de afuera eso no sirve eso no es barbacoa y lo demas pues lo vamos a desmenuzar y esa va a ser nuestra barbacoa quitarle el cuero que esta bien caliente por eso hay que manejar la complicacion bueno mientras se le quita el cuero voy a aprovechar voy a aprovechar para mandar saludos porque me dijeron tambien que mandar saludos en en otro en los videos entonces vamos a mandar saludos a las compas que estan solicitando ahi en los videos vamos a mandarle saludos a aqui los tengo apuntados a gustavo lopez de santa rosa california el compa nos pide saludos ahi a jesús ramirez tambien desde monterrey el vato nos esta mirando alla en monterrey a joel maldonado en puerto rico tambien nos pide ahi que le manden saludos a oswaldo jesús velasquez de veracruz el compa tambien desde alla nos mira ver los videos ahi no se los pierde tambien a daniel guerrero de oklahoma estados unidos tambien ahi estan mirando los videos eber nahum ramirez gaitan tambien de monterrey el compa dice que no se pierden los videos estan mirando y hay un compa de leon guanajuato que dice que bueno en el canal se llama david pero dice que le mandemos saludos al brix cadrux algo asi de leon guanajuato tambien a un compa que se llama olisias dolguin de san luis potosi tambien y a un compa que se llama antonio samudio de san luis potosi saludos y al camarada leonel licano tambien el nos pide saludos y el siempre esta atento a los videos del tiburon y hay una señora que se llama vasilia moreno de laredo texas que tambien pide que le mandemos saludos y vamos a seguir desmenuzando la barbacoa bueno ahi estan ya las lenguas con el pellejo quitado ahora hay que desmenuzarlas muy bien desmenuzadas las huellas una vez que le quitamos el cuero y todo la desmenuzamos un poco la volvemos a meter a la olla para que se termine de coser porque ya tiene que coser desmenuzada bueno vamos a darle otro rato ahi la tapamos y la dejamos que se cosa otro rato mas a fuego lento bueno compas parece que ya estuvo esto la lengua barbacoa de lengua vamos a hacer unos tacos a ver que tal quedan agarramos unos pedazos aqui y los echamos en unas tortillas barbacoa de lengua barbacoa de lengua barbacoa de lengua ya le falta poquillo pero asi va a tener que emasear ya porque ya tengo un chingo de hambre bien se deshace muy bien aqui la pueden ver bueno entonces ya tenemos los tacos ahi hechos vamos a dejar que se se siga cosiendo hasta un poco mas entonces la ponemos por aca le echamos una poquita de cebolla le echamos una poquita de cebolla a los tacos le echamos un poquito de papá le echamos un poquito de papá que esta haciendo un cilantro esta haciendo unos tacos hija papi le echamos una poquita de salsita roja 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 no no me gusta la roja no de que color quieres que le echamos pues un poquito un poquito de limon y ahi quedan los taquitos de barbacoa vamos a probar uno a ver que tal mmm buenisimos compas ahi estamos eh